Saca de break down, yao hits, el K y el pastor de la calle Esto es tres colores crew, yo already know Juan Bate en la calle, check this out La casa es muy fuerte, pasas y callejones Este es el escenario donde el mal nos calcone mientras el bien se propone Y ahí está mi jodega, clippersa de este baño Entre guerra, violencia y insultos haciéndose de año Que la calle es buena así en tiempos de antaño Te dormías en las plazas, te bañabas en el guaire en aquellos años Cuando ocho años tenía mi abuela, pero ahora todo es diferente en Venezuela Así que le acaso a su mamá, que es antiguada y no te la moda No crea que te la sabes toda, que yo no vine aquí a hablar Tendré que en la calle hay malandreo, aborto, asesinato, pistola No, eso ya tú lo sabes, así que no te equivoques Yo vine aquí para que asiente cabezas a la vida Le eches bola que la calle no perdona, mi hermano, ese es mi enfoque Espero que no falles, cuando tú andes en la calle El enemigo está esperando que desmayes Por eso te digo, salte de eso y verte contigo Te presento, alejando el amigo Nosotros nos dejamos a calles desde pequeño Por la situación hostil de el hogar El mundo ya no se puede ni dialogar Cuando estás en el liceo, comienzas a analizar Le sona la campana, todos se van, pero no hay con quién Sale ya, tu corazón quiere regresar Pero tu mente prefiere deambular por el boulevard Y qué más da, sin casa no habrá para cenar No copie nada en clase, así que no hay nada que estudiar Vamos a estar en casa, para la tarea revisar Cuando llegue, solo tendrá tiempo para pelear No me quiero ni acostar, pero la calle te jaza La calle te invita, tiene sus propios códigos Yo sé cuase, pago de la manta los hace Sus hijos en la base y sus hijos pródigos Hermanos, en la calle, no hay reales amistades Tu conmigo se llama Jesucristo Quiero que no pares, cuando tú haces en la calle El enemigo está esperando que desmayes Por eso te digo, salte de eso y verte conmigo Te presento, alejando el amigo No pares, cuando tú haces en la calle El enemigo está esperando que desmayes Por eso te digo, salte de eso y verte conmigo Te presento, alejando el amigo Yo siempre te voy a estar hablando de la calle Si soy pa' correr a calle Tú te aprendes a los coñazos, ganando la mente más rápida Las alcancarillas son lápidas, brillan por tu sienidad No por tu lengua flácida, aquí no hay profesores Te enseñan a las puñaladas que te dan en espalda Aquella persona que le da tu confianza La calle no es una panza, porque no tiene ombligo Así como no tiene amigos, tampoco tiene destino Por eso no fluye el destino Los que creen que la calle es una panza Espero que entienda, que si no le agradas te manda a la celda O siete pies bajo tierra, lo de nadie te recuerda Y si con esto no concuerda, no te daré más cuerda Si la calle es una panza y eso es lo que recuerda Entonces el intestino es tu destino y seguirá siendo la misma mía Si la calle es una panza y eso es lo que recuerda Si la calle es una panza y eso es lo que recuerda El enemigo está esperando que desmayes Por eso no te digo, saltete y sirvete conmigo Desde Producciones Audio Real Music Wilmer Pérez en el Protun La Casa Productora Chegues y a los amigos Te presento al canero amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!